Oye, te voy a decir una cosa, eh, que antes de ser una persona pacífica me gusta más el amor y no la guerra. Dice que Neymar se va de Barcelona, muchacho. Fuerte movida esta, colega. Y barato. A mí me damos los dijeros. Es que me casi me da algo. Que Neymar se va de Barcelona. ¿Dónde está la gente del Madrid? ¡Dónde está la gente del Madrid! ¡A ver, una buena gente del Barça! Nos basta con Messi, nos basta con Messi. Javi, ¿qué vas a hacer con la camisa ahora? Esa de Neymar que te compraste. Oye, ¿quién se compró la camisa de Neymar ahora? Para limpiar el polvo. 100 euros con la camisa de Neymar y ya lo para qué? Para limpiar el coche. Ay, Dios mío. Lo que es de Neymar, ahí lo tiene. Bueno, esta canción para la gente de Madrid, la gente del Rack de San Isidro, la gente de Tenerife. ¡Venga, gracias! 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 A miles de dos y en la Pátiz. ¡Venga, gracias! ¡Aerra! ¡ extras! Hijos suficientes, presentes y discutentes, por quéози cadaук. ¡Venga, gracias!